Hola Lili, yo soy Sonia de Cibis. Hola Sonia, guapa, he preguntado antes, he visto una chica. Sí, es que estoy trabajando, tengo muchísimo trabajo y me he tocado trabajar el fin de semana y estaba aprovechando, por eso estaba desconectada. Pero bueno, no he podido hacer mucho porque yo sí tengo dos niñas en edad escolar y estaba con ellas con los deberes, o sea que al final no he trabajado. Y lo que has comentado, bueno, lo suscribo completamente, me alegra un montón que hay alguien que opine un poco en la línea que has comentado tú, ¿no? Hablar de oportunidad en este momento que parece un poco osado y es algo que yo me he permitido hablando en conversaciones con mi marido o en mi lámpara, que es una parte de lámpara del colegio, desde el principio. Me alegra muchísimo que escucharlo de alguien como tú. Bueno, pues mira Sonia, ¿sabes qué pasa? Que esto nos da la oportunidad, lo que ha pasado con el alumnado, el tiempo que han estado con los centros cerrados, yo hice un taller con profesorado, con treinta y tantos profes de las tres.